Desde la distancia del tiempo, hay fechas fijadoras de la memoria histórica. El 14 de junio es jornada de veneración perpetua. Dos grandes hombres nacieron ese día en puntos lejanos de la geografía y el almanaque. Mas en ideas, se fundieron para hermanarse y convertirse en paradigmas de lucha. Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna. Ejemplos de andar provechoso en épocas de siembradura. 1845 es el año en que el oriente cubano daba la bienvenida al bravo guerrero. Mientras en 1928, en Rosario, Argentina, la humanidad recibía a un luchador incansable. Uno, titán de bronce por su coraje e hidalguía. El otro, guerrillero heroico que anduvo por montañas y selvas como genuino rebelde. Maceo y Che, dos voluntades vitales que fueron ascendiendo a la grandeza humana con paso firme y comprometido. Dos héroes que enfrentaron retos y adversidades en sus vidas breves pero intensas. Dos hombres, cuyas hazañas militares trascendieron más allá de la obra personal. Hasta el presente llega el general Mambí que creció entre el machete y la pólvora de la manigua redentora como genio político y militar de las dos guerras independentistas contra España. También, el médico argentino cubano que traspasó el umbral de la vida para convertirse en ídolo de las mayorías. Al evocarles en este 14 de junio, hay convicción profunda de que en estos dos hombres extraordinarios encontramos los más sagrados valores por los que luchamos hoy. ¡Gracias!